Lo más lindo, la reacción de Belinda a la foto de Crisio Nodal de niño. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Crisio Nodal recientemente generó bastante revuelo, y aunque en los últimos tiempos cada vez que hace esto, se genera por alguna razón realmente extraordinaria, sería en esta nueva oportunidad que realmente fue por algo bastante tierno, puesto que el cantante y compositor de botella tras botella, compartió un meme en la cual aseguró que se lucía cuando era apenas un chiquillo. El cantante compartiría su instantánea con un mensaje, dedicado a todos los que no creían que él apenas comenzaba en su carrera. La imagen del prometido de Belinda, con cierto aire de ironía, publicaría la tierna foto, en la cual se puede ver al cantante en su más tierna infancia, que llena de alegría a cada fanático suyo, como también de ternura y gran felicidad a Belinda. En ella se apreció portando una camiseta blanca, sin mangas y con un muñeco de Spider-Man en la boca. Aunque el cantante comenzaría su inquietud de la música desde su adolescencia, sería finalmente a los 18 años, cuando el originario de Caborca Sonora lanzaría su premio sencillo Adiós Amor, vuelven a ser rápidamente un éxito viral en todo el mundo. El destacado en los premios Grammy y Billboard, iniciaría su carrera contando con el apoyo de figuras sumamente importantes, como fue Julián Álvarez en aquel entonces, quien fugió como padrino y lo lanzaría al estrellato, revelando el mismo cantante de rancheras de la siguiente manera, para mí componer es muy importante, yo no compongo como para decir, con este me gané mil discos más, yo compongo porque lo necesito, porque es una manera de sacar afuera toda la carga emocional, que puedo traer en algún momento. Mencionaría el prometido de Belinda, por su parte a día de hoy la famosa pareja, está más que feliz y sumamente alegre, esto debido a dos principales razones, la primera de ellas es que pronto se casarán, pues según el cantante de botella tras botella y adiós amor, confirmaría que a finales de este mismo año sí o sí se casa con Belinda, y aunque la segunda boda sí será el próximo año, antes de 2022 sí estará casado con el amor de su vida, por otra parte están más que felices, y preparando todo para navidad, pues yo que todavía no se sabe si harán algo como hicieron el año pasado, que ambas familias planeaban reunirse, la familia modal y la familia peregrin, tristemente siendo la primera que no pudo asistir, debido a que se contagiaron totalmente de COVID, los preparativos ya están más que listos, para una cena que promete ser la más tierna, y la más importante de toda su familia, principalmente sería la cantante de amor a primera vista, quien compartiría los momentos más tiernos, en lo que se refiere a los adornos de navidad, compartiendo de paso los dos árboles de navidad que tiene su hogar, los cuales adornaría con toda su familia, y posiblemente con modal, aunque este último todavía sigue siendo una teoría, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Christian modal y de Belinda, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento que pasa con Nodeli, mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video, hasta luego.